Medellín es una ciudad que va a la vanguardia en temas digitales y la Universidad Pontificia Bolivariana en aras del desarrollo tecnológico y de fomentar la creatividad en nuevos talentos de videogame creó un nuevo espacio desde lo académico para que los jóvenes mostraran todo su ingenio e inventativa en temas futuristas. En este 2021 vuelve el Global Game Jam a la UPB, este evento internacional que se desarrolla en varias ciudades del mundo busca que los participantes desarrollen un videojuego en tiempo récord, tendrán 48 horas para construir un producto mínimo viable a partir de las temáticas definidas por la organización del evento. Gracias a la globalización de estos temas digitales y a la tecnología que permite hacer conexiones con otros talentos del videogame en distintas latitudes, se pudo socializar la inventativa de los creadores que alimentaron el contenido de este encuentro digital. Desde el programa de ingeniería en diseño de entretenimiento digital buscamos que este evento sea un espacio para que estudiantes, profesionales e interesados en la industria de los videojuegos tengan un espacio de colaboración, experimentación y aprendizaje y a partir de estos encuentros puedan empezar a generar espacios de trabajo y desarrollar las competencias técnicas y de gestión necesarias para desempeñarse en el mundo del desarrollo de los videojuegos. Global Game, uno de los eventos más importantes del mundo de los videojuegos, se realizó de forma virtual debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19. Un ingrediente adicional se permitió en este 2021, se aceptaron participantes de 17 años en adelante quienes demostraron sus habilidades para el diseño, desarrollo y creación de videojuegos. Esperamos en esta ocasión superar la barrera de los 200 participantes y así tener un equipo muy robusto de desarrollo trabajando sobre las temáticas definidas por la organización del evento. Este evento propiciado desde la academia para todos los jóvenes amantes de los videojuegos, desarrolló temas de creación de efectos visuales, arte, animación 3D e inteligencia artificial. Eventos como Global Game demuestran que la era digital en Medellín está a la vanguardia y a la altura de los mejores del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!